Una vaca se fuga de un matadero y nada hasta una isla desierta para comenzar una nueva vida. Así es, esta es la vaca en cuestión o una aproximación, pero para proteger su intimidad vamos a llamarla Manuela. La cuestión es que esta vaca se convirtió en heroína después de un espectacular escape de un matadero polaco. Los empleados responsables de sacrificar al animal fueron advertidos sobre su complicado carácter, pero decidieron ignorar las advertencias y el consejo sobre todo de usar tranquilizantes. Dijeron no, pa chulo mi pirulo. Entonces tras ser llevada a la vaca fuera de su refugio hacia el camión de transporte de ganado, donde posteriormente iban a sacrificarla, la vaca se dio la fuga. Derribó un cerco metálico y cruzó los campos locales hasta la orilla del lago Nisqui. Al notar que estaba siendo perseguido, el animal, visivamente asustado, no dudó en tirarse al agua y huir despavoridamente. Un empleado del matadero terminó con un brazo fracturado y otro con hematomas en las costillas. Todos los intentos del propietario, un tal Lucas, de recuperar al animal, fueron infructuosos, ya que nuestra querida Manuela no hacía más que huir. Incluso al enviar un bote de los bomberos, la vaca volvió a lanzarse al lago y nadó alrededor de 50 metros hasta la otra península. Además, un veterinario enviado para dispararle al bovino con dados tranquilizantes se quedó sin cartuchos. La reposición tardaría varios días en llegar. Podéis imaginaros el pollo que tuvieron ahí para recuperar a la vaca. Finalmente, al cabo de tres semanas, la vaca nadó, por ahí, llegó al lago Nisqui, como podéis ver aquí en el mapa, este que os enseñamos. Hay varias islitas en este lago, imaginamos que saltó desde aquí a la izquierda de abajo, ¿no? Pues alguna isla de estas o a lo mejor de las de la derecha, no sabemos. Finalmente, al cabo de tres semanas, el granjero ya desistió de sacrificarlo y dijo que nada, que a partir de ahora le daría de comer y ya está. La voluntad del animal por mantenerse con vida ha llamado la atención de Paul Kukic, que es este señor de aquí, un político y excantante local, el cual expresó que si todos los ciudadanos tuvieran tanta determinación como esta vaca, entonces Polonia sería un país mucho más próspero. Además, destacó la actitud del animal como invaluable, como, bueno, oh, este es mi dios ahora mismo, y dijo que tendrían que asegurarle un retiro a largo plazo y una muerte natural, ¿no? O sea, que no lo sacrificaran así a lo loco, sino que lo dejarán vivir. A partir de aquí, nos gustaría pensar un poco acerca de cómo hemos recibido esta noticia, ¿no? Como la gente, recibís esta noticia y decís, ah, muy bien, ¿no? La vaca se va a currar, ¿no? Sí, quiero decir, primero, antes que nada voy a presentar a mi contortulio, que aún no ha hablado en este vídeo, es raro porque normalmente habla mucho. Camarada, ¿cómo va eso? Pues aquí, aquí viendo esta noticia, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha impactado, te ha gustado? ¿Has flipado, no? Pues sí, ¿no? Porque, a fin de cuentas, ¿no? Como que una vaca sea la elegida y las demás sean comidas en el horno, hombre, pues da que pensar, ¿no? Da que pensar de la política hasta qué punto, ¿no? Remueve el berenjenal, remueve el mundo. ¿Qué justicia divina es esta, no? Y no solo te libras con privilegios. ¿Qué pasa con todas las otras vacas? Esta, a lo mejor, no se ha ido por hacer la revolución, a lo mejor se ha ido simplemente porque había quedado. Claro, tenía prisas y tenía que ir. Tenía cosas que hacer. Y ya decíamos, es que he quedado, ¿sabes? Ahora vengo. Esperadme, ahora vengo. Ahora me matáis, pero primero tengo que hacer una cosa. Podría ser, a lo mejor no, ¿eh? Ya no sé, al papa lo que es del papa. Solo recuerda esto. Claro, y a la vaca lo que es del che. Es que, a ver, ¿a qué estamos jugando aquí, no? Esta vaca se ha librado, ¿por qué? Porque se la ha currado y las otras son tontas, ¿no? Entonces, bueno, claro, todas las vacas son tontas. Es que, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pobres vacas. Esto, en vez de darnos que pensar al político este y decir, oh, esa vaca que se libre de que la maten, ¿no? Bueno, pero, a ver, la reacción lógica, si te vas a meter en ese fregado, no sería decir, uy, a lo mejor tendríamos que pensar en reconsiderar el modelo cárnico que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? La manera en cómo criamos los animales, cómo los hacinamos ahí dentro todos metidos, ¿no? Pero que no viven bien. ¿Cómo te va a sentar bien eso cuando te lo comes? Es decir, no, estamos en la pantalla de darle un premio a esta vaca porque se ha fugado. Pero ya sabes, en los caminos de la política para ascender, pues es inescrutable, ¿no? O sea, tienen que ir hasta llegar a la cúspide. Ya sabes, el sueño americano. Al final es eso, ¿no? Esto es una propaganda, ¿no? Es una propaganda política y ya sabes, sacan su mejor mercadotecnia, su mejor... Ya sabes, es propaganda al final. Es propaganda. Porque esa vaca es la buena, las otras al matadero, ¿no? Curioso, curioso. Bueno, no queremos alargar mucho esta disquisición, así que sin más vamos a despedir el programa. Podéis poner vuestras reacciones, comentarios, opiniones y tal en la caja de comentarios y os contestaremos porque lo leemos todos. Así que un abrazo y nada más. No sé si quieres añadir alguna cosa a modo de conclusión, pero por mis partes ya está. Pues no, no tengo nada más que decir. O sea, me quedo de... Pues ya lo vi yo, pero de pasta de boniato. Solo puedo decir eso. Ya lo vi yo, pero de pasta de boniato. De pasta de boniato. Las vacas son las vacas. Las vacas. Confírmame que lo he visto negro. Lo veo negro. Lo veo negro. Lo veo negro.